Lo pienso y creo que es algo, falta de carácter y si yo no soporto en una persona es eso, falta de carácter. Hace poco, Manelik González realizó una transmisión en vivo en redes sociales para hablar sobre la nueva temporada de la Casa de los Famosos de Telemundo. En el video, no escatimó en críticas hacia Leslie Gallardo, una de las participantes del reality. Según la actual panelista, la participación de la influencer es patética, inventada y muy actuada. Lamento que los demás concursantes la considerarán una contrincante fuerte, argumentando que su único mérito es ser la novia de Emilio Osorio, a quien Manelik considera irrelevante en el mundo artístico. Enérgicamente, Manelik expresó, se la pasa llorando, dice, tú me enseñaste a mi niña interna. ¿De qué hablas muchacha? Llevas dos meses con el chico. ¿Creen que es buen contenido lo que está dando? Después de estas controversiales declaraciones, Emilio se encontró con Manelik en la última gala del show y sostuvo su opinión sobre Leslie, sin importar la presencia del hijo de New York a Marcos. Manelik afirmó con calma, obviamente lo sostengo, nunca me arrepiento de lo que digo, si lo digo es por algo, realmente lo pienso, si hay algo que no soporto es la falta de carácter, no puede ser que a las dos semanas estés llorando y ya quieras irte. Manelik acusó a Leslie de agarrarse de bajada a Tali García y enfatizó que solo se la pasaba llorando por su pareja. ¿Hacer contenido por un novio que está afuera? No, has contenido desde adentro, expresó. Después de escuchar a Manelik, Emilio afirmó ser un caballero y aseguró que no diría nada ofensivo hacia una mujer. Además, destacó que González y Leslie están creando contenido desde donde están, por lo que no se toma personal los comentarios negativos de la ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy sobre su pareja. En unas horas se sabrá si Leslie Gallardo será la segunda expulsada de la Casa de los Famosos Cuatro de Telemundo. Sin embargo, varios fanáticos se han mostrado muy molestos por sus actitudes infantiles, lo que ha afectado su popularidad en el reality. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Leslie Gallardo sea la segunda eliminada de la Casa de los Famosos Cuatro? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Niurka Marcos está dispuesta a hacerle tiradera a Juan Osorio al mero estilo de Shakira y Belinda. ¿Estará hablando en serio? Los detalles a continuación.